persecución cinematográfica arrancó en la zona norte de rosario y se extendió hacia un sector de la parte oeste de esta localidad tenemos el material exclusivo para compartir de lo que ha sido una persecución tremenda ahí está que se origina en el centro un auto un volkswagen color gris le dan la voz de alto no para y comienza esta persecución fíjese porque esto después va a venir conectado con la noticia del juez que dejó en libertad el choro fíjese cómo va una de las motos del comando radioeléctrico a gran velocidad con las sirenas transitando doblando en busca de este automóvil que se había escapado sin detenerse en este caso por uno de los bulevares rosarinos pasándole muy finito a otros autos a otros vehículos adelante se ven más móviles policiales mire la velocidad mire mire cómo le pasa a los autos por derecha y por izquierda así perseguía en exclusiva por canal 2 una unidad del comando de rosario a un auto tenemos audio no chicos bien cómo les va relatando por la radio mientras manejaba a gran velocidad por qué calle ibas cómo podían hacer para acercarlo mire mire cómo se juega la vida este policía filma le dice filma mire la frenada escuchó ahí se incorpora ahí la cámara queda invertida se va a poner al derecho otra vez todo esto mientras el acompañante va manejando y el segundo policía atrás filmando porque es obligación ahora a filmar todos los operativos ya por calles no tan transitadas mire mire cómo en el medio un auto estacionado y una camioneta que se va por la izquierda dando las las coordinadas para cruzarse con más vehículos con más coches siguiendo lo y ahí llega pongamos el audio me callo un segundito 7 igual pues 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 3 2 2 2 3 2 1 2 3 2 3 1 2 3 5 4 3 Que se hizo durante la noche de ayer en la ciudad de Rosario. Obviamente hay desprolijidades en cuanto al uso de la cámara. Obviamente detuvieron a este hombre, a este joven de 23 años, iba en un volvagen y finalmente después de arrancar la persecución, ahí la cortamos, pero duraba como 15 minutos la persecución que arrancó en la zona norte de Rosario. Se metió por alguna parte céntrica de Rosario y terminó en Calle Moreno y Presidente Quintana chocando el volvagen contra un móvil de la policía. Ahora, así quedó el volvagen gris o blanco. En el parte dice gris, yo lo veo más blanco que otra cosa, pero bueno. Y en el asiento de atrás encontraron esta arma de fuego. Este es lo que fue el operativo del día de ayer en Rosario, que fue muy comentado en las redes sociales. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa a todos? Porque fíjese lo que fue la persecución, ¿no? Fíjese cómo se juegan los efectivos policiales, la vida para perseguir un delincuente armado. La velocidad por donde pasaron lo finito a otras unidades, hasta que choca el volvagen frente a ese cerrojo. Activa, 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 ahí van diciendo activa el sensor para que sea el mismo satélite, el mismo GPS, mejor dicho, el que lleve al resto de las unidades a confluir ahí en Calle Moreno. E impacta, choca al ladrón contra otra unidad de la policía. Y afortunadamente no le pasó nada a la policía, ni tampoco al delincuente, que lo escuchábamos cuando lo agarraban como, como lloraba. Esto se dio anoche, en Rosario. Lo detuvieron, arma secuestrada. Ahora me voy a otro hecho, más o menos similar. Que tiene que ver con lo que pasó el lunes. Un delincuente toma un utilitario, lo roba, sale y lo persigue la gente. Los propios vecinos lo siguen. Lo que se dice un arresto civil. Bueno, lo siguen los vecinos. Van, recorren y lo agarran. Recuperan el utilitario, color gris, y lo atrapan. Eso fue el lunes. Entonces, hoy, ahí está, mirá, el utilitario. Hoy se hizo la audiencia imputativa. Ah, un vecino, por la situación, tuvo un preinfarto. Uno de los que perseguía al ladrón, se puso nervioso, obviamente, le puede pasar a cualquiera, se puso nervioso y tuvo un preinfarto. Lo agarraron, llegó a la policía, lo llevaron detenido. Hoy se hizo la audiencia imputativa. ¿Qué dispuso el juez Héctor Núñez Cartele a Maximiliano Quintana, que es la persona imputada, que tenía ya un antecedente en mayo del 2022 por haber sido detenido portando un arma de calibre 32, sin permiso y después de haber querido escapar de un control policial? Un antecedente importante. 2022, uso de arma, calibre 32, y ya se había intentado escapar de un control policial. ¿Qué dictaminó hoy el juez Héctor Núñez Cartele? La libertad, con reglas de conducta comunitaria, como reglas de conductas comunitarias. ¿Y cuáles son? Son tres. No puede acercarse al lugar donde robó el utilitario, la primera. No puede acercarse al lugar donde robó. La segunda, prohibición de portar armas. Cuidado, nene, no estés armado, le dijo el juez. Si no, chachá en la cola. Y el tercer ítem que tiene que cumplir, este ladrón detenido y que hoy le dieron la libertad, no puede cometer otros delitos. Esto es lo que un juez determinó hoy a la mañana, después que gente, la policía, como la habíamos ahí, se juzgaba la vida para perseguir a un choro. La pregunta es que me hacía hoy un oficial de justicia, que me decía, Marini, yo me juego de la vida, y el juez le dice, cuidado, no va a cometer otro delito, eh. Libertad. Cuidado. No vaya al lugar donde robó. Dice, ¿cómo voy a hacer a que mis oficiales, me decía un jefe, persigan como persigían el hecho de anoche, a un choro, se jueguen la vida, lleguen todos. Si el juez después, con un botoncito así, le va a dar la libertad. En cuestiones increíbles, me parece, como sentido común, no vayas a delinquir más, no vayas al lugar del hecho y no portes armas, eh. Hablábamos un poco ayer, ¿te acordás de las medidas cautelares que había con respecto a la restricción de, bueno, de domicilio, de lugares y demás? Esto es prácticamente lo mismo, porque ¿quién controla que él esté o no cerca de donde delinquió, donde hizo un montón de cosas? ¿Quién va a controlar si realmente sigue haciendo delitos? O sea, la única forma es que nuevamente lo realice, que la policía lo agarre y que a lo mejor tenga una pena más severa, pero si ya está teniendo antecedentes penales, lo agarraron infraganti, y es como vos decís, este, esta... Con antecedentes de que se había intentado escapar de la policía en el 2022, que estaba armado. Bueno, a nosotros eso en la facultad te lo enseñan como peligrosidad procesal. Ahí está. Entonces, con la peligrosidad procesal no podés darle esas medidas, las medidas cautelares tan bajas. Pero bueno, acá me dice... O sea, no es que lo invento yo, están en los códigos. No, está claro. Acá me dice el amigo Roberto, bueno, por ahí lo tenía, que coincide con el que se bañera. Y dice, Marín, ¿dónde lo van a poner? No hay lugar en las cárceles. Bueno, pero blanquéenlo, porque si no es peor. No hay cárcel, no hay lugar, digan. Muchachos, no hay lugar para los choros. Por eso un juez tiene que tomar estas medidas porque no hay lugar. Pero yo digo... Blanquéenlo, porque si no la respuesta de la gente es impotencia, es incredulidad frente a este tipo de acciones. Si no hay lugar, y por eso, perdón, un juez lo deja en libertad con estas normas de conducta comunitaria. Bueno, esto un poco también es lo que plantea la gente cuando pasan estas cosas. O sea, no hay lugar en las cárceles, pero tampoco se construyeron. Ni hablar. Ni hablar. Bueno, Pujaro, una de las promesas de campaña del virtual gobernador es construir más cárceles. Lo dijo Boco acá, está grabado Boco, ¿eh? Puso la cara acá Boco. Más cárceles, ¿eh? Pero bueno, más allá de eso, que a lo mejor es, obviamente, se está especulando con alguien que puede llegar a asumir el 10 de diciembre y de ahí que lo lleva en práctica. Ni hablar. ¿Qué pasó tiempo atrás? ¿En dónde? Se pusieron un montón de millones y millones y millones, porque uno va a las coberturas de los diferentes gobernadores y demás y te cuentan, te ponen el cartel grande, lo anuncian con bombo y platillo y la seguridad también es esto. Absolutamente. El tener más cárceles. Absolutamente. ¿Qué pasó con las escuelas? ¿Cuántos años hace que no se hacen escuelas? Entonces, hay un montón de cuestiones que tienen prioridad. Las cárceles es claramente una, porque van a seguir pasando estas cosas. Y si no, mire lo que le pasó a una laburante de acá, del supermercado EVE, de Baigorria. Como siempre, deja la moto estacionada en la vereda que da a la avenida. Al lado hay un refugio. Nada impidió de que el delincuente se acercara y con una picoloro cortara la linga y lamentablemente se llevara la moto. Ahí está. Ah, veis el momento final ya. A ver, vamos a retorcerlo porque si no la gente no va a entender nada. Esto es, mire ahí está la salida principal. Acá abajo es la salida principal. Allá está llegando el delincuente. Esa es la parada del colectivo, la que está al lado. Mirá vos, ¿eh? Más fluencia de gente no hay. Ahí está, se agacha. Tac. Mirá cómo corta la linga. Recoge sus cosas. Y se queda sentado en la moto, claro, como si fuera el dueño. Entonces la gente que pasa no sabe, se dirá, estará esperando a alguien que salga. Claro. El tema, muchos dicen, y yo pregunto, ¿cómo la pone en marcha tan rápido? Digo, ¿será automática? ¿Es el encendido automático? ¿Será? Porque la pone en marcha. Mirá, y ahí se ve que sale justa gente del local. Y entonces se queda. Pues dice, ah, me vieron. No, la gente salía de comprar o va a esperar el colectivo, pero me inclino más por el lado de comprar porque tienen bolsas en sus manos. Jamás se percatan de que está ahí el choro. Y el choro entonces dice, bueno, me voy. Y se fue. Robándole la moto a la empleada del supermercado bebé. Mirá vos, ¿eh? Allá está. Se sienta primero. Pin, 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 pin. Un bolsito. Y ahí va. ¡Tac! ¿Con qué lo corta? ¿Con una picoloro, bactoro? Algo así, ¿no? Una pinza especial. Otra vez. Claro, el que no está en el detalle piensa que es el dueño. Mirá, se le pinchó la goma, pobre, loco. Y era un tremendo choro. ¿Cómo? Ah, sí, es verdad. Acá dice, bueno, si lo agarraban, el juez le iba a decir, no vaya a comprar al supermercado EVE. Mire. Y lo deja en libertad, es verdad. Mirá, la gente sale de comprar y no se escapa rápido porque le dice, uh, me agarraron. No, cuando se da cuenta de que no lo habían visto, no lo habían reconocido, se va, se retira. Yo hablé con las chicas ahí, con las encargadas del negocio del supermercado EVE. Estaban todas muy, muy contrariadas. Realmente en el sentido de que es asfixiante. Una semana hacía que la compró, mirá, una semana que la había comprado. Qué desgracia, porque aparte, alguien que trabaja un montón, hace un sacrificio terrible. Posiblemente, junte... No la haya pagado todavía. Exacto, porque con el precio que tiene es casi imposible pagarlo en efectivo y uno invierte en 12 cuotas, en 18 cuotas. Obviamente también con intereses, haciendo todo ese sacrificio y que a una semana de haberla comprado. Te pase esto, como hace cualquier persona que a la salida de un super, un rapipago, de cualquier lugar que va, deja su moto. Bueno, es indignante. Indignante. Tal cual. Mucha impotencia. Tal cual. Mucha impotencia. Mucha, mucha, mucha impotencia. Sobre todo cuando escuchamos un caso como el del juez anterior que lo deja en libertad con tareas comunitarias para el ladrón. ¡Gracias!